lo que se viene porque es la noche del tren Ramírez en Nueva York es la noche del tren Ramírez en Nueva York señores y por aquí en el boxeo urbano network usted lo tiene todo no sé si hay algo en la cámara mediática César o no sé qué vamos a hacer oye Anderson vamos a traer también a ver mirar el tren Ramírez ahí señores así es que se vive la experiencia tras bastidores cuando el tren va a salir esa fue la vez anterior que estuvimos en Nueva York yo lo pude captar ese momento eso es un gran momento que se puede captar mientras vemos señores los rivales más notables del tren Ramírez señores los rivales más notables del tren Ramírez en su última en sus últimos rivales más notables Orlando el Capu González y por supuesto Nova señores súper Nova señores habrán Nova que ya sabemos lo que pasó con Abraham Nova a Capu no lo pudo noquear pero con ambos ganó campeonatos con ambos ganó campeonatos el tren el tren el tren el global lo ganó ese global que tiene ahí en la en el hombro lo ganó frente a Nova esos son los los rivales notables de el tren Ramírez señores el tren Ramírez señores que ahí lo vemos señores el tren Ramírez cuando estaba listo para salir en su última en Nueva York señores en Nueva York y entonces aquí tenemos los rivales más notables señores rivales de calidad los más notables de este señor José Matías hace fueron 900 César oye fueron 900 los rivales más notables de José Matías Romero han sido Isaac Pibu Cruz y Michel la zarza Rivera peleador dominicano con ambos peleadores de ahí o la distancia no han podido noquear a José Matías Romero yo creo que una victoria de Robéis y Ramírez por decisión unánime clara o por nocao pudiera estar poniendo al tren en un lugar súper superior no sé qué piensa César acerca de desenlace pero la realidad es que peleadores de libre en la división de las 135 libras no pudieron finiquitar o finalizar a José Matías Romero quien va a ser el rival de Robéis y Ramírez como la ves en ese sentido oye en ese sentido tenemos que saber que este muchacho pues esos dos rivales por encima de cualquiera de los rivales de Robéis y Ramírez sabemos que ninguno pudo noquearlo aunque Pitbull tenía el poder fue en un peso más arriba y sabemos que este muchacho contraataca bien el José Matías Romero y como hizo con Pitbull se defendió muy bien con Pitbull Michel Michel este lo dominó oye pero nada ahí este este están los rivales más notables señores de este señor Anderson viene por ahí se nos desconectó Anderson sin querer queriendo pero sabemos que está ahí este este volviendo a recargar oye esperemos que regrese pronto ya está por comenzar el encuentro Robéis y Ramírez señores este este está por comenzar eh ya Anderson está bien tiene que estar de vuelta eh ya debe estar de vuelta eh ya debe estar por conectarse señores no sé qué desconector estaba trabajando ahí con algo mi hermano Anderson señores esos son los rivales más eh 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 notables de este muchacho eh 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 José Matías Romero señores y aquí están los rivales de el Robéis y Ramírez Ramírez señores el Robéis y Ramírez ahí están los rivales más notables de Robéis y Ramírez señores Anderson me volvió a asustar señores no hermano hermano no lo que sucede es que yo tenía el cargador en el teléfono tú sabes y entonces ahora se lo tuve que poner a la computadora porque ya estaba casi sin batería eso es lo que pasa pero yo estoy aquí hermano ¿qué pasa? ¿por qué no te asustes? relájate vívela disfruta del momento que mira ya vamos pa mil disfrútalo ya vamos pa mil señores 981 personas agradecidos ahí está el tren miren el tren Ramírez señores el tren Ramírez en su última salida señores en Nueva York eso es Nueva York eso fue en Nueva York en la última salida del tren que ahí estuvimos nosotros en vivo y a todo cobertura mágica cobertura mágica de César la maravilla César la maravilla César la maravilla César la seda señores cobertura mágica señores ya están en el ring ya está en el ring ya están en el ring Llegó el momento señores, Robéis y Ramírez, José Matías Romero, pasamos las mil personas señores y vamos a darle con todo señores, vamos a darle con todo que estamos activos, Robéis y el Tren Ramírez, José Matías Romero, definitivamente la presentación más importante para el Tren Ramírez en lo que va de carrera boxística, estaba pautado para enfrentar a Jesse Magdaleno y Jesse Magdaleno sale por lesión, entra José Matías Romero con cuatro, cinco días y bueno, está todo listo, un peleador que es un 130 natural enfrentando a Robéis y Ramírez, ha buscado, ha venido en un par de oportunidades a Estados Unidos, no ha podido ir a Argentina con la victoria, vamos a ver si lo puede lograr contra Robéis y Ramírez, Robéis y Ramírez, doble campeón olímpico de mayores y campeón olímpico en Singapur 2010 en los Juegos Olímpicos de la Juventud y se ve contento el Tren, se ve disfrutando todo el estadio, señores, traje lindísimo del Tren Ramírez, señores, como se ve Robéis y Ramírez, ahí está la presentación, César, espectacular, 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 qué te parece esto que estamos viendo, eso me parece, eso me parece, eso me parece que pone el sonido, señores, el Tren, la presentación del Tren espectacular, se quiere caer el Julio Tierre, señores, oye, porque eso ya está encendido el Julio Tierre, han sido grandes peleas esta noche, la bandera de Cuba, mira la bandera de Cuba, ahí, mira la bandera de Cuba, como está ondeando ahí, esta vez colaron una bandera, señores, esta vez colaron una bandera, señores, y ahí están, colaron la bandera de Robéis y Ramírez, parece que no hicieron caso, señores, se está quitando todo el andamiaje, se está quitando la armadura, Robéis y Ramírez, ahora le están quitando el pulóver negro, está listo el tren para salir a la guerra, le pone el protector bucal, su profesor, Ismael Sala, señores, ambos peleadores, centro del entarimado, últimas instrucciones del referí, Denis Chabón, señores, Robéis y Ramírez, José Matías Romero, listo para aterrizar, aquí en el Julio Tierre en Nueva York, señores, listo, últimas indicaciones, un abrazo de Ismael Sala, y estamos listos, señores, listos para la lucha, Robéis y Ramírez, enfrentando a José Matías Romero, a solo segundos, a solo segundos, señores, listos para describir el primer capítulo, señores, voz, estilo y narración de este, su servidor, Anderson Pérez, peleadores a la lucha, trata de ir al frente, Robéis y Ramírez, ya vea, José Matías Romero, con su mano izquierda, calmadito, Robéis y Ramírez, guardia arriba, ambos peleadores, centro del entarimado, parece estos momentos de esgrima boxística, esgrima boxística, ambos peleadores, ahora se ajusta un poquito, Robéis y Ramírez, va al frente y busca al frente, señores, que muy buen, que muy buenos movimientos lo que estamos viendo en este primer capítulo, el doble jab de José Matías Romero, se agacha el tren, trata de visualizar por dónde va, es un peleador de muchísimo ring IQ, mano al cuerpo de Robéis y Ramírez, regresa José Matías Romero, señores, eh, escuela de boxeo desde ambos peleadores, ahora sí, el doble jab de Robéis y Ramírez, va hacia atrás, ahora sí, la derecha de José Matías Romero, cuando Robéis y Ramírez trataba de ir al cuerpo, y me está gustando lo que veo, porque creo que Robéis y Ramírez quiere ir al cuerpo de José Matías Romero, primero, quiere ir al cuerpo, José, eh, Robéis y Ramírez al cuerpo de Matías Romero, vamos a ver cómo se pueden ver las acciones, José Matías Romero llegó en 127.4, el tren llegó en 125.6, señores, estamos viendo a dos peleadores de talla mundial, el tren Ramírez, doble campeón olímpico, lo fintea, ambos peleadores, primer round de estudio, se queda corto, José Matías Romero no está en la distancia, que es muy buen primer round, señores, ambos peleadores, centro del entanimado, el doble ya de Robéis y Ramírez que no llega a ningún destino, pero ahora sí, lo setea Ramírez y trata y se queda corto, ahora se baja un poquitico, usando el bendigo, ahora sí, la izquierda de Ramírez que queda en la guardia de José Matías Romero, señores, un round bastante parejito, ambos peleadores, estudiándose y cuando dicen en el boxeo que esto es un round de estudio, eso es lo que estamos viendo, unos 20 para que termine el primer round, Ramírez ahora sí recibe, pero queda en la guardia, esas manos de José Matías Romero quedan en la guardia de tres Ramírez, vamos a ver cómo lo vemos, ahora se agacha Robéis y Ramírez tratando de leer lo que trae su rival, que es muy buen primer round, señores, ambos peleadores de estudio, estudio el doble ya y fintea y sigue finteando Robéis y Ramírez, manos arriba, no descuidándose Robéis y Ramírez con sus manos arriba, señores, ahí estamos viendo, ambos peleadores, centro del entarimado, ahí, esa es la guerra de las fintas, los cruces, donde todos hacen bending, donde tratan de distinguir cuál es el plan que trae cada uno de ellos, señores, vamos a ver, se vuelve a agachar Robéis y Ramírez, señores, primer round, quedan 39 segundos, no llega a ningún destino, José Matías Romero, quien no está en distancia, no atina nada, Robéis y Ramírez es el que trata de proponer y yendo al frente, yo creo que trata de buscar, ahora sí, trata de sentiar Ramírez, no juega nada, ahora sí, un golpe, parece bajo de Robéis y Ramírez, ahora sí, izquierda limpia de Robéis y Ramírez, izquierda limpia y lo lleva a la lona, señores, izquierda limpia y llega el primer knockdown del tren Ramírez y parece que esto se puede acabar, señores, qué clase, mano izquierda de Robéis y Ramírez, quien la sentió una vez y le llegó después de manera clara a José Matías Romero, si el poder de Robéis y Ramírez existe, el poder de Robéis y Ramírez está, señores, qué clase, mano izquierda de Robéis y Ramírez, que se la repitió dos veces y mano izquierda de nuevo, señores, suena la campana, fue a la lona José Matías Romero y ahí tienen, si hay poder, si estamos sentados en sus golpes y esto es lo que tiene el tren, señores, un gran round para el tren Ramírez, lo llevó a la lona con esa izquierda poderosa que está, oye, ya demostró ahí que la izquierda sí sirve, señores, esa izquierda de Robéis y de la cual depende, entró, oye, y no entró completa, pero sí hizo daño, señores, la primera no entró, la primera no entró, la segunda sí entró bien clara, oye, y la cogió bien clara José Matías Romero, fue a la lona, 18, el primer asalto para el tren Ramírez, señores, que está, mira, oye, déjenle saber a todo el mundo que el tren vino, oye, a matar o a morir, señores, a matar o a morir, vamos para el segundo episodio, señores, han salido, señores, los últimos dos, los datos son los datos, Robéis y Ramírez ha parado a sus dos últimos oponentes, antes del quinto capítulo, señores, ya están peleadores en el medio del entarimado, segundo round de 10, 2.53, Robéis y con pantalones en dorado, José Matías Romero con pantalones en rojo, ahora sí arriesgo un poquitico más José Matías Romero, señores, no debemos confiarnos, tiene que seguir trabajando desde su zona de seguridad, Robéis y el tren Ramírez, señores, vamos a ver, señores, lo llevó a la lona, un par de izquierdas que hicieron muchísimo daño en la humanidad de José Matías Romero, se ha visto el cambio, señores, voy a la izquierda de Robéis y Ramírez en forma de hopper, y sigue trabajando Robéis y Ramírez, y me gustó lo que vi en el primer capítulo, me gustó Robéis y Ramírez siguiendo al puerto y después buscándolo arriba, que es muy buena mano de Robéis y Ramírez, y ahora trata de boxear José Matías Romero, pero ese boxeo yo creo que tiene como lidiar con esos Robéis y Ramírez, no es nada que Robéis y Ramírez no haya visto antes, señores, sigue Robéis y Ramírez buscando, tratando de setear su ring IQ, precisión, y ahí es a dónde vamos, ahí es a dónde vamos, señores, sigue Robéis y Ramírez cortando el ring y cortándolo bien, no tiene muchos espacios por dónde salir, ahora mismo, José Matías Romero sigue Robéis y Ramírez cortando el ring, llevándolo hacia las cuerdas, señores, tratando de setear, pero defendiéndose bien también, señores, y ahora se sigue defendiendo bien Robéis y Ramírez, y José Matías Romero camina hacia atrás, es un buen boxeado, sabemos que puede boxear hacia atrás, y llega al cuerpo Robéis y Ramírez, el lópez de Robéis y Ramírez, señores, y sigue Robéis y Ramírez y yendo al frente y buscando, este problema, izquierda limpia de Robéis y Ramírez, que retrae un trueno sobre la humanidad de, ay, mamacita, qué clase mano izquierda de Robéis y Ramírez, que sigue buscando, y esto se puede acabar, señores, y es otra, ahora sí llega Robéis y Ramírez también, señores, esto es una pelea de un solo lado hasta el momento, sigue Robéis y Ramírez llevando y maltratando con golpe de pala, ahora sí, izquierda de Robéis y Ramírez, tira su mano derecha Matías Romero, pero se defiende bien, Robéis está en control, está llevando los cánones de la pelea, está dictando el ritmo, hay un solo peleador hasta el momento, sobre el entarimado, señores, se ve muy bien Robéis y Ramírez que trata de ir al cuerpo, me gustaría ver un Robéis y Ramírez talando el árbol y yendo al cuerpo de José Matías Romero, y después buscándolo, y después buscándolo arriba, eso es lo que me gustaría, ahí, me gustaría ver un Robéis y Ramírez trabajando al cuerpo, y yendo al cuerpo, y buscando a José Matías Romero abajo, y después tratando de finiquitar arriba, eso es lo que me gustaría, sigue abajo, y sigue golpeando abajo, también golpe de poder, izquierda limpia de Robéis y Ramírez al plexo solar de José Matías Romero, ahora hay una izquierda limpia también, señores, y todo lo que tira de poder, Robéis y Ramírez se lo mete a José Matías Romero, señores, quedan 19 segundos para que termine este segundo round, y me gusta, me escuchó Robéis y Ramírez porque estoy diciendo que quiero verlo ir al cuerpo, me gusta verlo ir al cuerpo, quiero verlo talar el árbol y después noquearlo arriba, eso es lo que me gusta, va a finalizar y va a arriesgar más el tren, izquierda limpia, ahora sí sigue, y sigue, termina César, y necesita un break más, necesito un break porque mi Arjanta va a terminar. Un segundo asalto, todo de Robéis y otra vez más, Robéis y trabajando, pero lo mismo que te dije hace un tiempo, aunque Robéis y dominó el round, dominó el episodio, sigue dependiendo de esa azul, la está buscando entrar de esa azul de otra vez, para poder ver si quita esto, señores, si puede terminar con el argentino, oye, trabajando bien su mano zurda, le ha entrado con todo esa zurda por todas las partes del cuerpo al argentino, trabajando muy bien Robéis y Ramírez con mucha potencia, señores, y aquí seguimos con ustedes, gracias a los 1080 que están ahí conectados con nosotros, gracias, 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 dos asaltos a cero a favor de Robéis y Ramírez, entonces, Anderson, vamos a comenzar el tercer asalto, señores, está por comenzar el tercer asalto de la noche, señores, y esto ha sido, oye, comenzó el tercer asalto, Anderson, cógelo. Sí, ya comenzó el tercer capítulo, César, el 34% de los golpes de poder para Robéis y Ramírez, solamente el 14% de José Matías Romero, no se deje engañar, señores, el pedigree, el background amateur cuenta, el pedigree, el background amateur cuenta, no es lo mismo que te digan que llegó el diablo y no es lo mismo verlo frente tuyo, y eso es lo que le está pasando a José Matías Romero, un Robéis y Ramírez que necesita combinar más, pero yo creo que Robéis y Ramírez está tratando de setear esa mano izquierda porque sabe que de la manera incluso la mano izquierda en el primer round lo puede noquear. A mí me gustaría ver un Robéis y yendo al cuerpo de manera total, y yendo al cuerpo, yendo al cuerpo de José Matías Romero, y esto en seis rounds puede terminar, esto en seis rounds puede terminar, si Robéis y Ramírez va al cuerpo en seis rounds puede terminar, señores, sigue Robéis y Ramírez buscando el cuerpo ahora con esa mano derecha, y ahora le mete la mano derecha de nuevo al cuerpo, señores, y esto es lo que hay que ver, y le está tocando el cuerpo, señores, y esto es una indicación de la esquina, y Sala se lo está diciendo, le está tocando el cuerpo con la mano derecha Robéis y Ramírez a José Matías Romero, señores, que muy buena presentación ahora a la izquierda en forma de recto, y sigue tratando de setear sus golpes José Matías Romero, quien se ve lento, no tiene nada para Robéis y Ramírez, es un peleador demasiado predecible para todo lo que tiene Robéis y Ramírez, el ring IQ, la precisión, todo pertenece a Robéis y Ramírez en esta presentación, señores, definitivamente interesante lo que estamos viendo de parte de Robéis y Ramírez, quien ahora se toma las cosas con calma, José Matías Romero trata de defenderse, César, ¿cómo es este tercer round? En lo que va de tercer round, o sea, van apenas casi más de dos minutos, y ¿cómo ven las cosas aquí, hermano? Anderson, unos primeros dos minutos de este tercer asalto, donde Robéis y está buscando setear a este muchacho, está atrás, ya tiene la confianza, entró en confianza, está trabajando bien sus manos, y ahí le entró el azul de otra vez, señores, y le puso la mano, y está bailando, José Matías Romero, está bailando, va a finiquitar a Robéis y Ramírez, va a finiquitarlo, con una mano izquierda más se acaba, con una mano izquierda más se acaba, señores, con una mano izquierda más se acaba, quedan 47 segundos, con una mano izquierda limpia del tren de nuevo, señores, con una mano izquierda más se acaba, con una izquierda más se acaba, se cubre bien, se protege bien Robéis y Ramírez, con una mano izquierda más se acaba, señores, estaba bien lastimado José Matías Romero, qué buena presentación de Robéis y Ramírez, quien ahora va al cuerpo con su mano izquierda de nuevo, señores, no tiene nada, José Matías Romero, no hay velocidad, no hay poder, aquí no hay nada, esto es el tren, esto se acaba en cinco, se lo digo desde ya. Oye, el tren Ramírez está trabajando durísimo, Anderson, con esa mano izquierda, pero este muchacho Matías sigue caminando el ring, sigue echando para atrás, sigue a los embates del tren, señores, se acaba el tercer episodio, Anderson, vemos un tren Ramírez que está aprovechando la oportunidad que le trae, gran control del escenario, gran control de la pelea, caminando al muchacho a su antojo, trabajándolo a su antojo también, metiendo las manos tanto a la derecha como a la izquierda, pero buscando esa zurda, lo sabemos, Matías se ha dado cuenta cuando lo trató de terminar, Matías ya sabe que lo que trae es la zurda, le esquivó un par de zurdas, le entraron unas buenas manos, que parecía que lo iban a acabar, sobrevive un round más, José Matías Romero, pero como tú dices, puede ser cuestión de tiempo, o tenemos que ver también cómo trabaja el tren, ahora, mientras los rounds van pasando. A mí, por lo menos, y te lo estoy diciendo desde hoy, a mí me gustaría un Robés y Ramírez, que ahora salga sin desespero, que salga a talar el árbol, a seguir copiando a Matías al cuerpo, que agarra este round y le meta al cuerpo, le meta bien al cuerpo, pan, 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 y en el quinto, debe noquearlo, debe noquearlo, porque es perceptible, comenzó el cuarto round César, comenzó el cuarto round, y vamos a ver, yo creo que, que por lo que nosotros hemos vivido de Robés y Ramírez, como peleador, es difícil, después que está en control, y definitivamente, abrumado Robés y Ramírez, 10 a 12 en el primer round, 12 a 5 en el segundo, 18 a 3 en el tercero, un total de 40 golpes aterrizados, por solamente 10, por solamente 10 de José Matías Romero, no hay chance hasta el momento para el peleador argentino, y yo entiendo que la gente se puede poner la bandera, yo lo entiendo, ahora es momento de que yo me ponga la mía, señores, Robés y el tren Ramírez, centro de lenta animado, centro de lenta animado, ahí llega Robés y Ramírez con esa mano derecha, en forma de gancho, y está batallando muchísimo, nunca había visto un peleador, señores, señores, José Matías Romero, nunca ha visto un peleador como Robés y Ramírez, esa es la realidad, ni Michelle Rivera, ni Zach Cruz, aunque eran dos categorías arriba, tienen el ring IQ, y la precisión del tren Ramírez, eso se los digo, desde ya, parece nada, este José Matías Romero, izquierda limpia, Robés y Ramírez, y óper lindísimo de Robés y Ramírez, que lo remueve de manera brutal, señores, sigue trabajando Robés y Ramírez, quien está buscando con esa mano izquierda, a mí me gustaría que fuera más al cuerpo, sigue y tal el árbol mi tren, sigue y tal el árbol, falla, José Matías Romero, señores, se está llevando, llevando una escarpiza del peleador cubano, peleador cubano, quien está bien paradito, quien lo está buscando, no es lo mismo con guitarra y con violín, así dicen en Cuba, señores, el tren Ramírez, lo busca, lo mide, y lo tiene, señores, ahí llega Robés y Ramírez y le responde José Matías Romero con una mano al cuerpo, pero no se ve en control, esta hora es izquierda limpia el tren al pecho, izquierda limpia el tren al pecho, sigue trabajando el tren, el tren, señores, no se preocupen, el tren está en total control, no se preocupen, el tren está en control, señores, sigue trabajando el tren y se defiende bien, izquierda al cuerpo de Robés y Ramírez y lo sigue trabajando al cuerpo, señores, ahí queda limpia, que lo tiene mal, que lo tiene mal, y esto se puede acabar, señores, búscalo el tren que se puede acabar, búscalo el tren que lo finiquitea, búscalo el tren, con esa mano izquierda que lo puedes acabar, señores, va hacia la cuerda, ahí lo sigue maltratando, Robés y Ramírez está recibiendo un castigo tremendo, José Matías Romero, búscalo el tren que lo puede finalizar, búscalo el tren que lo finalizas, búscalo el tren que lo finalizas, 26 segundos para que termine el sexto round, el cuarto round, señores, no atina a nada José Matías Romero, señores, le tienen el Opel, Cortico, Robés y Ramírez, y señores, esto es una pelea de un solo lado, esto es una escarpiza brutal, a mí, que nadie me venga a decir mañana que el tren esto, ni que el tren lo otro, esto es una escarpiza, esto es una paliza, del round 1 al round 4, se han boxeado 4 rounds, Robés y Ramírez está avasallando a José Matías Romero. Anderson, un tren en total control, en total control del asunto, en total control del escenario, en total control de la pelea, metiendo sus manos a mansalva, a un José Matías Romero que está luchando por sobrevivir, está luchando por sobrevivir y por evitar, esa zurda que está entrando, como le da la gana, señores, está entrando como le da la gana, esa zurda poderosa del tren Ramírez, que hizo daño en el primer round, y entonces, pero Anderson, todo esto lo vamos a analizar el lunes, estamos narrando la pelea en caliente, un gran combate del tren Ramírez, que nos está dando, seguro que sí, un gran combate, un gran control del escenario, un gran control de la pelea, va a empezar el quinto asalto, y por ahí lo vemos ahora, va a empezar el quinto asalto, el tren en el control, increíble, increíble, total control de Robeis y Ramírez, increíble, total control, yo me imaginé una pelea mucho más pareja, me imaginé una pelea mucho más pareja, pero probablemente por el respeto que uno siempre le da, César, Robeis y aterrizado el 60% de todos los golpes, es mucho, es demasiado, sobre el 50%, es mucho lo que ha aterrizado Robeis y Ramírez, lo ha aterrizado todo, prácticamente el tren, también ha sido bien, bien controlado con sus golpes, también ha podido controlar su volumen, porque ha sido certero el tren Ramírez, muy certero el tren Ramírez, ahí, ahí, y vamos al programa pasado, que te decía, precisión, volumen, o sea, te lo decía, no más gasta golpes, ahí vamos, ahí vamos, quinto asalto señores, ya pasando el primer minuto del quinto asalto, y ayúdame ahí mano, quedando medio, tú sabes, y el tren en confianza Anderson, métele duro Anderson, no, seguro, ahí va Robeis y Ramírez, el centro del entarimado, parece un poquito, más apuesto, José Matías Romero, sabe intercambiar ahora, centro del entarimado, pero no tiene la velocidad de piernas, no tiene los movimientos de Robeis y Ramírez, Robeis y Ramírez está en total control, Robeis y Ramírez se está entrenando, está entrenando, y lo está entrenando a un alto nivel, y cuando digo entrenando, es que sabe que tiene a su rival medido, lo tiene medido como un sastre, izquierda limpia de Robeis y Ramírez, que entró bien, y sigue ahora, y trabaja con el doble ya, y Robeis y Ramírez señores, está dando una demostración, está entreteniendo a su público, y eso es lo que quiere, allá en Nueva York, quiere que el fanático Nueva York, lo pida de regreso señores, y eso es lo que quiere Robeis y Ramírez, vamos Cuba, que ganamos, vamos, ahora tiene esa mano larga, José Matías Romero, y bueno, no quiero que después comiencen, con el tema de que Matías Romero, tomó la pelea con poco tiempo señores, porque, bueno, bueno, seguimos aquí señores, izquierda al cuerpo de Robeis y Ramírez, izquierda al cuerpo de Robeis y Ramírez, pegó bajo, sigue tratando, ahí Robeis y Ramírez de ese tía, su mano izquierda, ahora sigue con la mano derecha, trabajando al cuerpo, que le he visto muchísimo, durante toda la pelea, esa mano derecha de Robeis y Ramírez, al cuerpo, la mano derecha al cuerpo, por el costadito, haciéndole daño ahí, a José Matías Romero, y esto lo decía, en una de las previas, a mí me gustaría ver a Robeis y Ramírez, haciendo lo mismo que hizo contra Nova, pero no por la agresividad, sino como buscó el cuerpo de Nova, en los primeros rounds, y es lo que he visto aquí, un Robeis y Ramírez trabajando, con la mano derecha al cuerpo, se defiende bien Robeis y Ramírez, lo mejor que hemos visto en defensa, de Robeis y Ramírez, lo hemos visto en este round, donde se ha tomado, especie de un descanso, Robeis y Ramírez, y si ha, se ha defendido bien, de todos los embates, que ha tirado José Matías Romero, que no le ha hecho daño, señores, Robeis y Ramírez, no está en peligro, Robeis y Ramírez, no ha recibido un golpe, que lo haya, puesto, no decir, no digamos mal, pero que uno diga, coño, le dieron una buena mano, no lo hemos visto César. Anderson, acaba el quinto salto, la mitad de la pelea, y así va mi tarjeta, señores, así va mi tarjeta, 5044, a favor del tren, ha sido una paliza, lo que ha dado el tren, vimos un round, el primer round, 10-8, por la caída, y Robeis y en total control, pero, hablabas de algo, que si hay que mencionar, como quiera, es un fact, el muchacho, el muchacho, cogió la pelea, con poco tiempo de anticipación, ya pasó, ya está pasando, el quinto asalto, o sea, que pasó más de lo que hizo Nova, y el escocés, y el peleador en Escocia, y entonces, ahora vamos a ver, hasta dónde llega, este José Matías Romero, luego de que Robeis, lo conectó bien, con esa zurda, en el primer asalto, y el muchacho, sigue trabajando aquí, sigue sobreviviendo, y la discusión, vendrá el lunes, en todo esto, pero vamos a seguir viéndola, el tren sigue, pero César, a lo que yo me refiero, es a que, probablemente, ha durado más que Nova, está bien, pero ha recibido, dato interesante Anderson, la doctora vino a chequearlo, a la esquina, pero es que ha recibido, es lo que te digo, que ha recibido un castigo, bastante castigo, sí señor, ha recibido un castigo tremendo, señores, sexto round, sexto round, vamos a ver, es una decisión unánime, abierta, de manera total, para el tren Ramírez, señores, hasta el momento, hasta el momento, bueno, todas las, todas las victorias, de Robeis y Ramírez, señores, todas las victorias, de Robeis y Ramírez, han sido por no caos, antes del séptimo round, vamos a ver, si puede, antes del séptimo, terminar con José Matías Romero, señores, pero increíble, increíble, lo que estamos viendo, una presentación excelente, del tren Ramírez, un rival, que nosotros lo veíamos, bien complicado, pero, ahora pega abajo, José Matías Romero, y el árbitro, le llama la atención, un rival, que nosotros lo veíamos complicado, pero Robeis y Ramírez, lo ha hecho ver cómodo, Robeis y Ramírez, lo está dominando, en toda la línea, hay un solo boxeador, sobre el entarimado, un Robeis y Ramírez, que ahora lo busca, y vamos a ver, si puede pisar, el acelerador Robeis y Ramírez, y puede finiquitar, las acciones, señores, vamos a ver, si Robeis y Ramírez, puede finiquitar, las acciones, puede pisar, el acelerador, y ve un Robeis y Ramírez, en total control, esa es la realidad, esa es la realidad, César, un Robeis y Ramírez, en control, esa mano derecha, al cuerpo de Robeis y Ramírez, ahí bajita, ha sido un puñal, sobre el cuerpo, de José Matías Romero, no sé como tú la ves César, oye, ha sido un puñal, en todos lados, donde ha metido, esa mano zurda, señores, me gustaría, que pusiéramos la cámara mediática, y la narración de Frankito, César, eso lo quisiera ver, lo quisiera ver, lo quisiera ver, seguro que sí, vamos a ir a ver, la narración de Frankito, directamente a Argentina, señores, directamente a Argentina, lo busco ahora, vamos a ver cómo la están viendo, siguen hablando ahí, Andeson, vamos a ver cómo la están viendo, nuestros amigos, los argentinos, oye, sí señor, vamos a ver, si el tren en control, señores, 105, para que termine, gracias a vos, maestro, por sumarte a la transmisión, de la casaca Boxing Club, guantesé Verlas, si no veo mal, por parte de Robéis y Ramírez, sí, sí, ahí se ven claros, en ese ángulo, lo vi clarito, a la derecha arriba, por parte del cubano, intentaba entrar, sobre el rostro de Matías Romero, que permanece en el punto medio del ring, y ahora empieza a irse, contra el ensogado, 50 segundos, nos separan del final del sexto, la izquierda al plexo, por parte de Robéis y Ramírez, el 1-2 por parte de Mati, quiere con la mano zurda, atacar Robéis y Ramírez, voleaba la mano derecha también, sale corriendo hacia atrás Mati, pero tapado, bien cerradito, ahora empezó a subir las manos Mati, me parece que le dijeron, subí las manos porque te vas a la lona, el 1-2 por parte de Romero, frenando el avance de Robéis y Ramírez, que se queda estático en este momento, contra la esquina roja, está el argentino, más cercano al punto medio del ring, el cubano, que intenta nuevamente la derecha, a la zona del vaso, 14 segundos, nos separan del final del sexto, capítulo, quiere trabajar, quiere cerrar Robéis y Ramírez, buena, pero que absurdo, la derecha también contesta, sin embargo, con el 1-2, con gancho bajo, la zona del cuerpo, Matías Romero, quedan amarrados, se fue, se fue, se fue, sonó la campana, el banquito rojo, Anderson, se acaba, estamos viendo, estamos viendo una disertación, del tren Ramírez, esa es la realidad, definitivamente, está apretando cuando quiere, está bajándole el tono cuando quiere, pero es un peleador que está en total control, esa es la realidad, hermano. Señores, oye, nos saludan por aquí, Bárbaro Carbonell, este, este, nos saluda, Jenny Núñez, Juan Cabrera, Johan Mora, señores, te están pidiendo que sigas ahí, narrando la fuerte, Anderson, sigue ahí, Stop Wars, este, nos saluda, Juan Cabrera, Tirso Masi, vamos para allá, señores, Anderson, vamos arriba, a mí lo que me gustaría, es que subiera el tren de nuevo, y que tratara de finalizar esto, es el incógnita que tengo, a ver si, vamos, 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 séptimo round del combate, señores, el 31% de los golpes, aterrizados por Robensi Ramírez, el 12, solamente para Matías Romero, sigue trabajando, Robensi Ramírez con el doble, ya, y sigue buscando, Robensi Ramírez, a José Matías Romero, que va contra las cuerdas, y sigue ahora, tratando de buscar, Robensi Ramírez, que trata, de variar más su golpeo, y va arriba y va abajo, y sigue trabajando, y soltando las manos el tren, ese es el tren, 100 fuegueros, señores, que apunta, y quiere, que apunta y quiere disparar, que apunta y quiere disparar, que apunta y se defiende bien, también, señores, en el último round, 15 a 5, 81, 19, no ha recibido golpes, el tren Ramírez, señores, una muy buena pelea, se ha defendido con todo, ahora sí, cuidado, el Opel por el medio, el Opel por el medio, le puede hacer mucho daño, señores, y sigue trabajando, Robensi, el tren Ramírez, el tren, que anda arrollando, y haciéndolo muy bien, señores, que muy buena pelea, de Robensi Ramírez, señores, ahora, si trata de quedarse, sobre el medio del entarimado, y sigue tratando, y soltando las manos, suelta Matías Romero, también, pero no llega a destino, sigue Robensi Ramírez, apunta y dispara, apunta y dispara, y va Robensi Ramírez, que se guarda bien, lo fintea, lo busca abajo, pero yo creo que baila, el cuerpo de nuevo, yo creo que baila, el cuerpo de nuevo, Robensi Ramírez, y ahora sí, llega con ese jab, y ahora sí, con esa mano derecha, Robensi Ramírez, y la izquierda también, y que muy buen trabajo, de Robensi Ramírez, que está en total control, de la pelea, señores, muy buenas manos, de Robensi, el tren Ramírez, ahora que se cubre bien, y llega a la izquierda, izquierda limpia, el tren, que apunta y dispara, y acerta en la diana, señores, voz estilo y narración, Anderson Pérez, es César César, en los comentarios, como lo ves mi César, oye, un Robensi Ramírez, en control, tratando de llevar el ritmo, completo, ahí le metió otra zurda, señores, esa zurda sigue entrando, José Matías, sigue sobreviviendo, pero sigue intercambiando, ahora sí, llega a la izquierda, a la izquierda, Robensi Ramírez, señores, ahora recibe, y se queda bien, Robensi Ramírez, que recibe, me trae a pesar hacia atrás, pero aguanta bien, está bien cerradito su guardia, Robensi Ramírez, vamos a ver, cómo termina el séptimo, capítulo, señores, 56 segundos, Robensi Ramírez, izquierda limpia, y se puede ir, Matías Romero, que es la izquierda del tren, señores, está a punto de finalizarlo, y se va por arriba el tren, ahora no es muy alto, izquierda limpia, de nuevo, Robensi Ramírez, huye despavorido, Matías Romero, huye despavorido, y se para en el centro del entarimado, de nuevo, izquierda en forma de hopper, que entra bien, señores, que es muy buena, muy buena mano izquierda del tren, Ramírez, que lo tienen que buscar, al propio finalizarlo arriba, hopper de Robensi Ramírez, que se quede en la guardia, vamos a ver cómo puede lidiar Robensi Ramírez, sin finalizarlo, que es muy buen séptimo round para el tren, sobre todo en los últimos segundos, ahora trata de trabajar un peleador sin movilidad, un peleador que no tiene nada, este Matías Romero, no le asienta a las 26, no es lo mismo pelear con un 9 y 6, y un 9 y 4, en 126, que pelear con el 3 Ramírez, señores, ahí sigue Robensi Ramírez peleando, y sigue Robensi Ramírez, ahí buscándole al cuerpo, y ahí tira Mati, pero falla, y se lleva un par de izquierda, así lo lastima Robensi Ramírez, aunque no le cuenta, pero termina duro Robensi de Tren Ramírez, en el séptimo capítulo, señores, señores, trabajó el cuerpo con ese jab, y trabajó el cuerpo con ese gancho, ahí estamos viendo la repetición, Matías tratando de meter sus manos, pero es imposible, el embate del tren es grande, el embate del tren, señores, está llegando a todos los lados del, dice, dice Michael Rosales, que pelea pareja, pero aquí, quien ha dicho que la pelea de esta pareja, nadie ha dicho que la pelea de esta pareja, esto es un solo lado, esto es un festival, esto es un festival para Robensi Ramírez, señores, los golpes al cuerpo, señores, este, este Robensi, ha conectado 28, ha conectado 28 a 3, 28 a 3, a favor de Robensi, los, los conectados, Robensi ha tirado 320, no, lo ha superado en todos los elementos, en todos los elementos, es una blanqueada, lo que está dando Robensi, es un recital, lo que está tirando frente a este rival argentino, la, este, que, que tomó este combate a última hora, eso siempre hay que repetirlo, pero, vino a pelear, está aquí todavía, empezando el octavo round, Anderson, y aquí sigue, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, vamos, ahí vamos, octavo, octavo capítulo, señores, octavo capítulo, de la pelea, señores, octavo capítulo, señores, y, lo lindo que es ver estos números, aquí en la pantalla, señores, y, nada más y nada menos, que en YouTube, aquí no hay nada en Facebook, este es el boxeo urbano, Network, señores, Robensi Ramírez, tira Rafa, metralla pesada de Robensi Ramírez, ahí, vamos, señores, y trabaja con esa mano derecha, José Matías Romero, vuelve a tratar de sentiar su mano derecha, Robensi se defiende bien, y lo busca, veo a Robensi, en total control, como siempre, ocho rounds, de total control, para el tren Ramírez, señores, que, yo creo que está obteniendo, la mejor victoria, de su carrera, sin demeritar, Abraham Nova, sin demeritar, Abraham Nova, esta es la mejor victoria, de la carrera de Robensi Ramírez, señores, señores, se olvide, se olvide, los nocados son espectaculares, pero las victorias dominantes, me gustan, señores, que es muy buena, mano, de Robensi Ramírez, quien está en total control, y mañana, van a comenzar a criticar esto, mañana, van a comenzar a criticar, de que si Robensi se agachó, de que, porque yo conozco, como son las cosas, señores, bueno, ahí vemos a Matías de Robensi, como tú dices, una blanqueada, está trabajando, se encargó, ya está, es el dueño de ese, de ese está animado, Robensi Ramírez, está en total control, pero sigue ahí, en la pelea, el argentino, aunque le están llegando las manos, muy bien, y si hay muchas cosas, que hay que hablar el lunes, o sea, tratar de ir a por el estén, ahora, mira cómo está, oye, el tren está con todo, Anderson, entonces hay que narrarlo, mira, ahí entró otra zurda, señores, Dios mío, como llegan esas manos de Robensi Ramírez, señores, izquierda limpia, en toda la parte del temporal, de Robensi, de José Matías Romero, señores, que muy buena izquierda, y sigue el tren en control, el tren está en total control, señores, le sube las manos, esto es un abuso, señores, como dirían en Cuba, esto es un abuso, se acabó el abuso, comenzó el maltrato, señores, voz estilo y narración, Anderson Pérez, César Ceda en los controles, César Ceda en los controles, en las tarjetas, ahí tienen a mi hermano, César Ceda, señores, quedan apenas 27 segundos, para que termine el round número 8, voz estilo y narración, Anderson Anderson, este es el boxeo humano network, César Ceda, está en los controles, y ya nos viene, con lo que, nos tiene que decir, en el entrenado, César, oye, ya faltan 9 segundos, ahí de este round, se está acabando, el octavo asalto, sigue aquí con nosotros, el argentino, José Matías Romero, sigue en la pelea, a pesar de estar recibiendo, que le de afuera al argentino, oye, es que está recibiendo, está recibiendo una blanqueada, pero sigue ahí, sigue en el combate, o sea, no lo ha podido sacar, el, 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 este, Robéis, a pesar de que, lo ha alcanzado, pero la verdad, o sea, ha sido, como que, yo me esperaba algo, un poco más, tú sabes, a menos los primeros rounds, tú sabes, un poco más, ahí cerquita, pero no, ha sido muy, ha sido bastante cómodo para Robéis, la verdad. Ha sido un abuso, en realidad, Robéis se ha tomado buen control, del asunto, estamos viendo bien este combate, estamos viéndolo en caliente, estamos narrando en caliente. pero, pero los números no mienten, oíste, o sea, le ha dado una blanqueada, ha conectado, 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 golpes al cuerpo, porque te lo dije, 29 a 3, Robéis se ha colocado el 30% de todos los golpes que ha tirado, o sea, aquí, esto, esto, aquí, aquí no hay, aquí no hay poder mirar, esa es la realidad. Oye, empezamos el noveno asalto, y el argentino sigue ahí, señores, el argentino sigue aquí, en la batalla, el noveno asalto, Andeson, mira, yo te conozco como si tuviese, no caiga en la planta, el noveno asalto, señores, yo te conozco como si tuviese, pariós, no empieces, no empieces, no empieces, no empieces, no empieces, no empieces, el argentino sigue en la pelea, aquí estamos, no está, está cogiendo una blanqueada, pero está de pie, después que en el tren, tú sabes que, que ya tú sabes cuál es la que viene, la que viene no es la de Santa Clara, la otra, está cogiendo una blanqueada, pero está de pie, está de pie, ahora sí sigue, Robes y Ramírez, izquierda limpia del tren, que llega dos veces a la humanidad, de José Matías Romero, señores, todo lo que usted necesita saber, segundo a segundo, y está calentando, Vasily Lomachenko, aquí lo estoy viendo, señores, está calentando, The Matrix, Vasily Lomachenko, quien va a subir a enfrentar a Germán Ortiz, en el main event, de esta noche, en Nueva York, señores, por el momento, Robes y Ramírez en control, izquierda limpia del tren, que sigue en total control, de esta pelea, señores, y bueno, esto ha sido, de la A a la Z, dominio total, del tren Ramírez, vamos a ver si puede terminar, de poner el pie en el acelerador, y fin en quitarle a su rival, vamos a ver si el tren Ramírez, lo puede hacer, uno 40, para que termine el round, número 9, no ha podido, no quiero ver si Ramírez, pero José Matías Romero, ha sido dominado, en toda la línea, en toda la línea, señores, y ha recibido un castigo tremendo, obviamente, un castigo, que fue más, sólido, en los primeros rounds, en los últimos rounds, no ha recibido mucho castigo, José Matías Romero, ha bajado un poco, pero si el trabajo del tren Ramírez, al cuerpo, sigue siendo interesante, le metieron una muy buena mano, a Robesi, que tiene que tomar recaudos defensivos, sigue, no nos podemos dormir, señores, porque han llegado, un par de buenas manos, de José Matías Romero, ahora si la izquierda, de Robesi Ramírez, señores, la izquierda de Robesi, de nuevo, quien sigue buscando, y buscando al frente, está en total control, izquierda limpia, y está casi noqueado, señores, esto se puede acabar, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba, señores, esto se acaba, y sobrevive de manera dramática, José Matías Romero, después que Robesi Ramírez, esto está por acabarse, señores, el ámbito tiene que parar esto, el ámbito tiene que parar esto, tiene que pararlo, está resumiendo, la termina parando, señores, no cao técnico, del tren Ramírez, no cao técnico, del tren Ramírez, en nueve rounds, y termina haciéndola, de cambios el tren, ahora, hacia donde vamos, mi César, oye, oye, terminó parándola, el árbitro, oye, este, este, más o menos, la terminó parando, así como la de Chari, más o menos, eso fue parecido, así, a la de Chari, no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo, oye, no me preocupa eso, señores, oye, un nuevo abusador, un nuevo abusador, esta noche, la 116 litera, y un nuevo abusador, señores, nosotros aquí, un nuevo abusador, este, este, nosotros, se acabó por, mira como está lastimado, José Matías Romero, mira como está lastimado, mira, sí, está lastimado ahí, José, mira como está lastimado, y tú dices que como la de Chari, no, no es lo mismo, más o menos, más o menos, pero hoy, César, estamos aquí tú y yo sentados, mano, sí, 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 pero Robéis hizo una gran labor, y murió con las botas puestas, José Matías Romero, un rival de última hora, pero le, se cogió una blanqueada, no, es que ya te conozco, ya veo tu mirada, y tú, murió con las botas puestas, y no sé qué, en qué botas puestas, compadre,